Continuamos de Piso y Corre. Ya les decíamos que la vida no espera, llega cuando tiene que llegar. Y así le pasó a Florentina, quien recibió ayuda de la policía para que naciera su bebé en plena vía pública. Ella y su esposo no alcanzaron a llegar al hospital. Esta es la historia. Pues fue a las 3 de la mañana, nació mi bebé, y nació así en un mototaxi. Ya me iba al hospital, pero ya no alcancé a llegar. Y di luz allí. En la carretera. Florentina empezó a sentir contracciones durante la madrugada en el Zahualcóyotl Estado de México, por lo que a bordo de un mototaxi trató de llegar al hospital, pero su bebé ya no pudo esperar. Ir circulando por las calles de mi cuadrante, a la altura de calles Santa Mónica y Tlaxpana, nos pide el apoyo un masculino, el cual nos indicaba que venía con su esposa, ya que estaba a punto de dar a luz, se dirigían hacia el DIP municipal de ayuda para la mujer, por lo que al momento de que los íbamos a guiar, inmediatamente me dice que no, que ya estaba entrando en labor de parto. Ante ello, oficiales de seguridad pública de el Zahualcóyotl tuvieron que cambiar. Inmediatamente el papá me dice que ya se le veía la cabecita a la bebé, y le pido que me dejara asistirlo para ayudarle. Inmediatamente lo asistimos para que la bebé tuviera la menos complicación posible. Hoy, el oficial Miguel se siente muy contento, pues es la primera vez que ayuda durante una labor de parto, mientras que Florentina agradece su intervención. Yo me siento bien, me siento feliz, orgulloso de poder haber hecho lo que pude, y me siento orgulloso de saber que mi familia me está viendo y que se sientan orgullosos de mí. Muchas gracias a ellos, fue yo que me ayudaron mucho, y pues que muchas gracias por ellos. Estoy bien y mi bebé todo bien. Hoy Florentina espera que le entreguen a su bebé, que se quedó unas horas en una incubadora, y espera volver a ver a los oficiales que le ayudaron para agradecerles en persona. De Pisa y Corre, con información de María de Los Ángeles Velasco. Se ve feliz la mamá, con su reconocimiento a los oficiales. ¡Qué bonita historia! Sí, sí, sí. Cuando Jorge Gutiérrez Chamorro es el jefe de información, mira lo que pasa.